Hola a todos, bienvenidos al canal de 2 megapíxeles. Bueno, pues en este vídeo ya vamos a hacer el apartado nocturno de cámaras del Xiaomi 12S Ultra. Sé que lo estoy esperando, sé que sois muchos los que ya teníais ganas de ver este apartado, ¿no? Porque es un apartado bastante interesante del Xiaomi 12S Ultra. Pero bueno, ya vamos a hacerlo. Quédate si estás interesado en este vídeo que te va a gustar. Bueno, vamos a empezar por el apartado de cámaras frontal. Y bueno, como estáis viendo, pues un apartado bastante normalito, ¿no? Ya lo dije en el apartado diurno, que no era un apartado en el que este móvil destacase. Que sí que hay una pequeña mejoría en cuanto a detalle en la cámara frontal, tanto en foto como en vídeo, respecto al Mi 11 Ultra. Pero que no es una cámara frontal digna de una versión Ultra en este Xiaomi. Y más cuando ha habido un downgrade, ha habido un bajón de calidad en cuanto a FPS. Hemos pasado de poder grabar en el Mi 11 Ultra a 1080-60 a poder grabar solamente a 1080-30. No puedes grabar en 4K y encima te quitan los 60 FPS a costa de tener un poquito más de calidad, sí. Pero, ya estáis viendo, no es una calidad de cámara frontal increíble, ¿no? Son las 10 de la noche, no lo hace mal, porque realmente tampoco es que sea una locura de mal. Pero no es, repito, la calidad que se espera de una versión Ultra, en mi opinión. En mi opinión, no sé lo que opináis vosotros, ¿vale? Vamos a pasar al apartado de cámara frontal, trasera, perdón, que es el que sí que brilla. Bueno, pues ya estamos grabando con la cámara trasera y he empezado aquí porque quiero exigirle un poquito al móvil, ¿no? En esta situación ahora mismo, la verdad que hay bastante luz en las dos partes, ¿vale? Pero el ultra gran angular no es capaz de ofrecerme la imagen de aquí bien y luego bien aquí, ¿veis? Cuando yo vengo aquí ahora, como sí que expone un poquito mejor, levanta un poco más las luces. Al final no es tan fácil, ¿no? Y aparte, es el sensor ultra gran angular, que quiere decir que no es el sensor que tenga más calidad del móvil. El principal, que sería lo que vais a ver ahora, que es esto, es el que tiene mucha calidad. Ese sensor, pues, estrella, ¿no? Del Xiaomi 12S Ultra y es bastante evidente, ¿no? Cómo cambia lo que es la iluminación y cómo cambia todo, ¿no? Estabilización, detalle, colores... La verdad que estoy bastante, bastante contento con el sensor principal del Xiaomi 12S Ultra. Creo que han hecho un muy buen trabajo. Si no lo he dicho ya, estamos grabando en 4K30. Esto es el Five Guys, que tenemos ahora Five Guys en Alicante. Ahí la cocina. Y bueno, a mí me gusta mucho grabar en estas situaciones, ¿no? Las situaciones de vida real, ¿no? De vida nocturna, lo que es una ciudad. Esto es Alicante, las Ramblas de Alicante. Y esto es lo que os podéis encontrar vosotros, ¿no? Si os compréis este móvil y de repente vais con vuestra novia de vacaciones o vivís aquí o donde viváis, sacáis el móvil y os ponéis a grabar. Pues yo siempre quiero transmitir esto, ¿no? Transmitir lo que es la cercanía hacia vosotros e intentar hacer lo que podríais hacer vosotros. Yo intento siempre, pues eso, demostrar lo que un móvil es capaz de hacer sin hacer nada distinto a lo que podéis hacer vosotros, ¿vale? Grabar y ya está. Y grabar en la calle, con las situaciones de calle real. Y quiero añadir una cosita, que esto es muy importante. Y lo voy a hacer mirando la cámara. Hay gente que se pone a grabar en situaciones de luz que no tienen sentido, ¿no? Que puedes grabar con un móvil en un monte. He visto bastantes youtubers, sobre todo ingleses, ingleses, que prueban las cámaras y se van a un monte perdido, que no hay nada de luz. O se van a un campo o una montaña y no hay nada de luz. Es un móvil, es un móvil. Un móvil no, al final no tiene un sensor, tiene un sensor grande, entre comillas, pero no está acompañado de una buena óptica. No tiene sentido, no tiene sentido el sacar el móvil y irte a un campo cuando ahí no hay luz. Y es obvio que no va a hacer un buen trabajo. Al final el apartado nocturno no es irte a la montaña sin nada de luz. Creo yo, ¿eh? Creo. Al final las cámaras de los móviles, las cámaras en general, incluso una cámara profesional, necesita estar acompañada de algo de iluminación. Es así. ¿Qué pasa, Vicky? ¿Qué pasa, qué pasa? Madre mía, qué calidad esto, tío. Y qué guapa eres, ¿no? No, no, las otras cosas que ya sabes. ¿Qué pasa? Empecé en Faragón. Cuéntalo, ¿quieres contarlo? No. Venga, cuéntalo, Vicky, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el vídeo antes? Cuéntalo. No, 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 no. ¿Pero qué ha pasado? Cuéntalo. No, que la... Cuéntalo, venga. Quería contar lo tuyo. No, no pasa nada, lo vamos a contar los dos. No, a lo mejor tú lo cuentes mejor. Cuéntalo. Pues nada, un sesuita hermano, un poquito... Un poquito, ¿qué? Con que me piropeas tanto y resulta que, no sé, es un poco raro porque en otro comentario ha puesto papacito y luego en el siguiente le ha molestado a que me piropeas, así que no sé, a lo mejor está enamorado de ti, ¿no? Bueno, eh... Perdón. Básico, perdón. Básico. Básicamente lo que quiere decir es que ha habido un suscriptor que no voy a decir nombres ni nada porque al final no tiene sentido, ¿no? He recibido muchos comentarios al día, pero hay comentarios que la verdad que a veces me hacen mucha gracia, ¿no? Me comentan un suscriptor, mmm, con tres M's y pone papasito. Bueno, paso hasta el culo. Normalmente este tipo de comentarios no los contesto. Y luego me pone dos comentarios siguientes diciéndome que parezco un... ¿Cómo me ha dicho? Un actor porno que estaba haciendo como un casting con ella, actor porno por decirle que es súper guapa y que es una rusa y que somos actores porno y estamos haciendo una película porno. Porque la ha cogido de la cara y le he dicho que es guapísima. A mi novia. Esa es mi novia. Vicky es mi novia. Eres mi novia, ¿no? Creo que sí. Y a mi novia le puedo decir que es muy guapa, ¿no? Porque lo es. No tiene ningún puto sentido que la gente comente estas cosas y menos si previamente a ese comentario me dices, mmm, papasito, ¿eso qué quiere decir? Bueno, creo que tenéis la suficientemente inteligencia como para saber qué quiere decir, ¿no? Entonces, nada, quería comentar esto, ¿no? Que hay gente que es un poco corta de mente, ¿no? Que no suelo comentar ni contestarlo. Pero es que en este caso me ha hecho bastante gracia porque ha puesto tres comentarios, no uno, sino tres, después de decir, mmm, papasito, metiéndome caña y diciéndome de todo, ¿no? Porque soy, en fin, proxoneta, que estoy haciendo un vídeo porno con una chica rusa, cuando no es rusa, en fin, sin sentido. Bueno, 4K30, Xiaomi 12S Ultra en apartado nocturno. Cinco minutos ya. Lo estoy alargando bastante porque como va a ser apartado nocturno quiero que veáis al 100% lo que sería una situación real de grabación nocturna con el Xiaomi 12S Ultra. Situación real total. Vamos a grabar el teleobjetivo. Vale, esto sería, pues, la calidad del teleobjetivo, ¿no? Vamos a cambiar aquí. Ultrarangular, la diferencia es bastante clara, ¿no? Quédate ahí porque voy a hacer lo que será desde aquí, un zoom. Ah, muy bonito. Quédate ahí, quédate ahí, mírame, por fin. Y cinco. Vale, pues aquí, obviamente, cambia bastante la calidad a mejor en cuanto a zoom digital, obviamente, pero no es la calidad que es de día, ¿no? De día es bastante mejor el teleobjetivo, pero bueno, no lo hace tampoco tan mal, ¿eh? No lo hace tampoco tan mal. Pero el sensor principal es brutal, que sería, esto ya es sensor principal en su máximo esplendor. Bueno, chicos, lo que vamos a hacer ahora es grabar en 4K a 60fps. Con el sensor principal empezaremos, no, empezaremos con el sensor ultragrangular. Vale, pues sensor ultragrangular a 4K 60. Recordad que en 60fps, en 4K, porque en 1080 sí que deja, en 4K a 60fps no nos deja intercambiar entre sensores. Esto quiere decir que esta resolución y con estos fps solamente podemos usar ahora mismo esta grabación. No podemos cambiar una vez iniciada la grabación de lente, ¿vale? Empiezas con el lente ultragrangular en 4K a 60, te quedas en esa resolución y eso es fps, ¿vale? En 4K a 30 sí que podéis intercalar como habéis visto antes. Bueno, esto es la explanada de Alicante, ¿no? Lo que es la grabación aquí en 4K a 60 no me gusta tanto. Estoy viendo aquí lo que es el reflejo que hace la luz en la lente, ¿no? Tiene pues el flair, ¿no? El llamado flair, lo que es el destello. ¿Qué pasa? ¿Que te lleve cómo? ¡Ah! Tiene eso, tiene lo que es la lens flair, ¿no? El aura que tiene lo que es el sensor ultragrangular, que no me gusta mucho, la verdad. Así que nada, 4K a 60, sensor ultragrangular, yo creo que es más que suficiente para que veáis la calidad, ¿no? Que es muy normalita. Aquí voy a hacer una definición de este sensor. En el apartado nocturno es muy normalito. Mejora mucho en el apartado diurno. Es muy requeriente de luz, muy requeriente de luz este sensor ultragrangular. Les ha faltado un poquito de mejor calidad en este sensor a Xiaomi en esta generación. Para mi gusto. Podrían haber dado un saltito de ultragrangular, un IMX 766, como lo hizo Oppo con el Find X3 Pro. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a pasar al sensor principal. Que sería esto, este sensor principal 4K a 60, habéis notado la diferencia, ¿no? La diferencia es evidente, clara, tanto de luz, de detalle, de desenfoque de fondo, de estabilización. Bueno, los dos lo hacen muy bien en estabilización. Pero se nota mucho la diferencia, ¿no? Los colores, todo. Hay mucha diferencia y sobre todo de noche se nota aún más. Este sensor principal, repito, es una auténtica delicia. Vamos a ver qué tal lo haría de noche, con las florecillas. Madre mía, qué pasada, ¿eh? Qué pasada, qué pasada, qué pasada. Cómo desenfoca el fondo, ¿lo estáis viendo? Parece una mirrorless, ¿eh? Mirad cómo consigue. Mirad esto. Veis, estáis viendo, ¿no? Cómo hace la transición de más cerca a más lejos. Súper suave, como si fuese una cámara, ¿eh? Una auténtica pasada. Una auténtica pasada esto. La estabilización, vuelvo a repetir, me flipa. Y en general, muy, muy bien. El sensor principal de este Xiaomi 12S Ultra. A ver esos hojazos que tiene mi niña. A ver, vamos a quedarte ahí. La verdad que es impresionante, ¿eh? Es impresionante cómo graba este móvil y los hojazos que tiene. Que tienes. Ay, que me van a decir que soy un, no sé, un proxoneta por... Es que tiene cojones la cosa, ¿eh? En fin, tío, de verdad. Qué guapa. No sé, no se le puede decir guapa a tu pareja ahora de hoy en día, tío. Que se te tira encima la gente. Papasito. Papasito. Papasito, madre mía. Bueno, pues explanada, Alicante. Sí, os aconsejo a todos venir a Alicante a visitar esto, porque la verdad que es precioso. Yo soy de aquí, yo ya sé todas sus virtudes, todos sus encantos, pero quizá vosotros nunca hayáis venido. Yo, me consta que mucha gente quiere venir a raíz de mis vídeos, así que no lo dudéis, no lo dudéis. Y si venís por aquí, me escribís y os digo los mejores sitios. ¿Qué pasa? Yo no sé. Pensad que la gente queda difícil, sí, sí, sí. Que vas a decir que... Que quedemos, ¿no? Para quedar con la gente tiene que ser una quedada multitudinaria. Tienes brazos super persiguidos. Tengo el brazo puesto de una manera... Madre mía, cómo graba esto, Vicky, de verdad, ¿eh? Sí. Ahora lo veo, por favor. ¿Qué? Ahora lo veo. Esto es el Peret. Esta heladería de aquí, que tiene 250.000 meses en la terraza, es el Peret. El famoso cafetería de heladería Peret. Muy famoso. Lleva muchos, muchos, muchos años sirviendo helado. Y la verdad que el helado está bastante bueno. Bastante bueno. Y no sé, es que no hemos cenado, pero tampoco tengo mucha hambre. No sé si nos pidimos un helado directamente o qué. Miguel, por favor. ¿Quieres cenar algo? No sé, guardo. ¿Quieres cenar directamente? Claro. Pues nada. Tienen unos helados muy buenos aquí, ¿eh? Muy buenos. Esta zona de las planadas es también, pues, aparte de ser muy bonita, pues, esta es muy típica de, pues, de gente, ¿no? De ambulante, vendiendo cosas que no tendría que vender. Pintores, nacen autorretratos por allí. Y, bueno, hay bastante gente ahí que está haciendo autorretrato. Nada mal, ¿eh? Nada mal, como veis. Bueno, está dibujando aquí la chica. Aquí está perdiendo el foco, no sé por qué. Está como enfocando, claro. Tiene lo que es el seguimiento de cara y seguimiento de personas. Por lo tanto, si detecta una persona por detrás de los, de lo que es el, los cuadros, pues, a lo mejor se va hacia esa persona. Y aquí, pues, más, ¿no? Más pintores y artistas. Así que nada. Yo creo que ya 4K60 les habrá valido para saber la increíble calidad que tiene esto de grabación. con el sensor principal. Vamos a la placita del ayuntamiento. A la placita del ayuntamiento, ¿vale? Vamos a ir a la placita del ayuntamiento. Varecitas y podemos tomar una entrada de Yaruza como una caña. Bueno, espero que valoreis el trabajo que tiene un canal de YouTube, que tiene mi trabajo, mi tiempo, que mi tiempo es... Y mi tiempo. Y el tiempo de Vicky también. Que, bueno, que al final, pues, a vosotros no os cuesta nada, ¿no? Tan sencillo como dar un like y suscribirse. Os lo recuerdo ya. No llores. ¿Qué? No llores. Bueno, y aparte, pues, decir que todo esto está siendo posible gracias a Tomás, de tu ordenador a medida. Que no está mal nunca recordarlo, que este vídeo está siendo posible gracias a Tomás, de tu ordenador a medida, que ha sido el patrocinador y el sponsor de estos vídeos del Xiaomi 12S Ultra, ¿vale? Os dejo toda la información en la descripción del vídeo. Tomás se dedica a montar ordenadores. No tiene nada que ver con este móvil ni con la marca Xiaomi ni nada. Él simplemente ha sponsorizado y ha patrocinado estos vídeos del Xiaomi 12S Ultra, pudiendo hacer que yo pueda traer este móvil al canal, ¿vale? Lo digo porque hay gente que le está escribiendo a él pensándose que él vende los móviles. No, lo vendo yo. Y yo soy el que gestiona todo el canal de YouTube. Él simplemente monta ordenadores. Si queréis montar un ordenador, le contactáis, que os va a atender estupendamente. Bueno, ya que estamos aquí, os voy a enseñar en 4K60 lo que es la plaza del Ayuntamiento de Alicante. Sería esto de aquí. Este es el Ayuntamiento de Alicante. Y aquí, pues, a veces hacen, pues, conciertos en directo, pero normalmente suelen ser castaña. Me flipa el poco ruido, el tratamiento del poco ruido que ha puesto Xiaomi en este 12S Ultra. O sea, es que no tienes ruido a la imagen, no tienes ruido. Y estamos ahora mismo en bastante poca luz, ¿eh? Bastante poca luz. Y no hay ni ruido por las esquinas, nada de nada. ¿Qué? La verdad es que la plaza está poco iluminada, ¿no? Está poquísimo iluminada. Pero suele ser más. Pero, pero, pero mira, mira, me va a grabar yo. Dime, ¿tú qué opinas de la imagen? Con la poca luz que hay aquí. Muy bien. Y aparte, ahí tienes una lamparita aquí justo y no te molesta. No hay muy poca luz, no hay nada, luz aquí en esta plaza ahora mismo. Muy bien. Y a ver, gírate al otro lado. Que me gire hacia dónde. Sí, hacia ahí. Buah, muy bien, ¿eh? La verdad que me gusta cómo graban de noche. Lo hacen muy bien Xiaomi con este 12S Ultra. Se ha lucido, pero se ha lucido de verdad. Fallitos que tiene. Pues, bueno, la cámara frontal, ya hemos dicho que no es lo mejor, que eso es un fallito bastante para mí, importante. ¿Por qué? Debería haber sido un poquito mejor una versión Ultra. ¿Qué más cositas? Pues, bueno, el sensor ultra granular podría haber sido mejor. ¿Cuándo se nota realmente esto? En el apartado nocturno. En el apartado nocturno, el sensor ultra granular, pues, decae un poquito en calidad. El sensor teleobjetivo es bastante bueno, pero, pues, bueno, también podría haber utilizado uno mejor. O uno intermedio, ¿no? Haberle metido un 5x y un 2x, hubiera estado bastante bien. Y un poquito de mejor calidad también hubiera estado bien. Pero me gusta más el sensor teleobjetivo de noche que el ultra granular. El sensor principal me sigue pareciendo increíble, tanto de día como de noche. De verdad, increíble en todos los sentidos. Y para mí, para mí, de verdad, esto es una opinión también que yo considero, el sonido. La calidad del sonido podría haber sido un poquito mejor también. Graba en 96 kilobytes por segundo. Esto para mí es... Esto se traduce en que le falta un poquito de calidad al sonido. Me hubiese gustado que si aún me hubiera metido en el módulo de cámaras trasero un micrófono que captase también cuando te estás autograbando y de esa manera, pues, haber incrementado un poquito la calidad del sonido, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas son ya cositas que en futuras versiones quizá, pues, mejores, ¿no? Pero de verdad que el sensor principal me parece acojonante. Vamos a ver qué podemos probar ahora. En toda la vida rusa. Aparte de comer algo, siete minutos en 4K60, ¿eh? La gente va a flipar, ¿eh? Se van a aburrir quizá. Pero bueno, quien realmente quisiese ver cómo graba el Xiaomi 12S Ultra de noche, ahora mismo estará flipando. Pero flipando de verdad porque no hay nada de ruido aquí en la plaza y no hay luz. A ver, hay luz, pero muy poca. Hice una prueba así de... Ya sé que no es comparación cierta, pero... ¿Lo has hecho? Sí. Pues ahora la voy a... La añado. La añado por aquí, por la esquina extra la voy a añadir. La añadí su imagen. ¿Vale? Vamos a cambiar de... Pues de, no sé. Vamos a cambiar un poquito. Vale, y esta prueba me vale con el 5x para que veáis que aquí el 5x, pues esta es la luz que más o menos hay en la plaza ahora mismo. Quizá le falta un poquito de luz al 5x, pero esta es la luz que hay. Y esta es la calidad que hay ahora mismo con el 5x óptico. Como veis, pues... Es que no hay mucha luz en la plaza. Ya habéis visto el sensor principal que bien lo ha hecho, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es probarlo en otra situación, que haya un poquito más de luz para que veáis, pues, qué se puede llegar a conseguir con algo más de luz nocturna. Bueno, pues ya estamos grabando en 8K a 24fps en el apartado nocturno con el sensor principal. Como veis, pues, mucha calidad, la verdad. Y ya con esto lo que vamos a dar es paso a las fotos nocturnas. Os voy a dejar muchas fotos nocturnas para que las valoréis y les echéis un vistazo, ¿no? Con esto ya quiero decir que ya no pasaré a hablar más. Ya directamente vais a ver las fotos y se habrá acabado el vídeo. Recordaros que me apoyáis de una manera gratuita como es dando un like, suscribiros si no lo estáis ya y si activáis la campanita, pues mejor que mejor, ¿vale? Antes de pasar a ver las fotos quiero dar una pequeña valoración. Pequeña valoración de la cámara de este Xiaomi 12S Ultra y es que me parece espectacular. El sensor principal me parece una auténtica barbaridad lo que ha hecho Xiaomi en esta generación. Creo que es el camino a seguir por todos los fabricantes. Creo que ahora todos los fabricantes deberían de seguir el camino a Xiaomi en cuanto al sensor de una pulgada. No es el primero que ha montado un sensor de una pulgada, pero sí que para mí es el que mejor lo ha hecho hasta la fecha. Bueno, el sensor ultra gran angular ya he dicho que me parece mejor de día que de noche. La cámara frontal ya he oído lo que he dicho, que no me parece que sea digno de una versión ultra. De calidad no está mal, sobre todo de día, pero creo que deberían de haber puesto ya el 4K y no lo han hecho. Y el teleobjetivo está muy bien, ¿eh? Está muy bien, tanto de día como de noche. Me parece que lo hace bastante bien. En fotos lo hace muy bien tanto de día como de noche y en vídeo incluso también. Me parece que el sensor teleobjetivo está bien. Tampoco le puedo reprochar mucho. Me hubiese gustado una distancia focal intermedia, un 2x hubiera sido la hostia. Un añadido al ultra gran angular y al principal. Hubiera estado bastante bien un 2x como intermedio y un 5x pues para tener también una distancia focal un poquito más larga. Quiero despedirme ya antes de pasar a ver las fotos de, volviendo a repetir que el sensor principal me parece una auténtica barbaridad, que creo que aquí es donde realmente está la guinda del pastel de esta versión 12S Ultra. Y nada, a ver si Xiaomi mantiene esta línea con la versión 13, 13 Pro o 13 Ultra. No sé dónde lo va a meter otra vez el sensor principal este, pero me parece una auténtica barbaridad. Y bueno, solo puede ser positivo que Xiaomi ha sacado un móvil a la venta que funciona todo bien, que la cámara funciona de la hostia, que no se para, que no tiene lag, que no tiene bug, que no tiene fallos, que no se calienta, que el móvil funciona de la hostia. Me parece muy sorprendente esto por parte de Xiaomi. Así que nada, ya sabéis, vamos a ver las fotos ahora. Voy a cenar algo con Vicky porque la tengo aburridita ya la pobrecita. y nos vamos a despedir nosotros, vamos a cenar algo y ¿qué tienen que hacer, cariño? ¿Qué tiene que hacer la gente? Hola, peluza, venga. A ver las fotos dos chicos. Chao. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!